La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. La tuya, la tuya, la tuya. Sí, fue un otro año que estamos preparándonos, no hay confianza, pero hay que esperar. Antes del partido estaba en la fútbol, en el 75, seguramente, lindo momento para ustedes, ¿no? Lo han visto en el video, en los libros, en la historia. ¿Tienen que dar la historia nuevamente? ¿Ustedes son los de ustedes? Sí, estuvimos con ellos allá en Sudáfrica, fue un juego muy lindo y obviamente nosotros jugamos con esta camiseta para hacer la historia, para tratar de ganarse. Martín, ¿qué balance se hace de la preparación? De lo que va hasta ahora y de lo que queda. Creo que fueron cuatro partidos muy duros, obviamente, pero estoy contento con la preparación, prefiero tener estos partidos y llegar de una buena manera. ¿Y más allá de los partidos, de la preparación de ustedes en todas las semanas, en Australia y después, bueno, durante la competencia? Sí, fue muy bueno, creo que el Aguar nos hizo muy buenas cosas para nosotros, este torneo creo que es muy importante, preparamos bien para el partido. ¿Y qué se plantea para lo que viene, teniendo en cuenta que les quedan un par de amistosos, pero más que nada el Mundial ya de lleno? Bueno, ahora descansar una semana por lo menos, esto es muy duro y esperar la lista, a ver qué viene. La verdad, hace cuatro años no tenían la preparación esta de jugar con la Champions, en el Mundial pasado fueron con muy pocos partidos, ahora muchos estudian la posibilidad de jugar muchos partidos y llegan con una preparación, y creo que es buena para ustedes, ¿no? Pero creo que no hay mejor preparación que esta de jugar contra los mejores equipos del mundo, no están los jugadores, porque el equipo tampoco sienta tanto los cambios, así que es muy bueno para nosotros.